¿Sabe lo que deben hacer? Llevar la bomba al buey, cargarla en el barco y entregar el paquete al agente de Masur. Lo sé. Quiero que se ocupe en persona. No permitiré que siga comprometiendo nuestra misión. No habrá ninguno. Desde luego. Fischer, Jamie, vengan conmigo. Tenemos trabajo en la sala de interrogatorios. Señor. ¿Qué ocurre? Tenemos problemas. Parece que hay un SWAT en el perímetro del edificio. Sé por qué están aquí. Vigílenles, pero no hagan nada. A todo el personal, el momento que esperábamos ha llegado. Vayan a la galería de tiro para recoger sus armas. Protegeremos con explosivos las áreas sensibles del edificio. Y prepárense para defenderse. Cierro. Cierro. Deje que le presente a nuestro último problema. Jamie la encontró en el edificio. Parece que buscaba a alguien. Y eso adelanta mis planes. ¿Cree que es de la tía? No me importa, como si es un conserje. Dado que me cae bien, Sam, dejaré que haga los honores. Todo despejado. Todo despejado. Todo despejado. Tiene sus órdenes, Fisher. Y Jamie tiene las sonras. Dales algo de espectáculo a los chicos de vigilancia. Acaba con su sufrimiento. Venga. Ya has oído a Emil. Tienes cinco segundos. Cinco. Tienes cinco segundos. Hay un traidor en el complejo. Dice... Aún en cálculo. Venga, Sal. No puedes escapar. Se acabó el juego, ratón. El gato ya pillado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!